Bueno, y cada año son cientos de personas que abandonan el norte de África para emprender un peligroso viaje a Europa. En este contexto es que la Guardia Costera Española rescató a 45 inmigrantes, migrantes africanos, bien digo, y los llevó al puerto de Gran Canaria. Un barco de la Guardia Costera Española transportó a 45 migrantes al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, esto fue en España, el pasado sábado 12 de noviembre, luego de que fueran encontrados viajando en un bote de madera en el Océano Atlántico. Esto es parte de lo que dijo la Cruz Roja. Los inmigrantes magrebíes fueron rescatados a 20 millas de la parte sur de la isla, es información que agregó la Guardia Costera. Bueno, un total de 22.316 migrantes cruzaron entonces en barco las Islas Canarias en 2021, después de que 23.271 lo hicieran en 2020, según muestran las cifras del Ministerio del Interior de España. Como hacíamos mención al comienzo, son miles de personas que abandonan África para emprender un viaje a Europa muy peligroso. El año pasado unas 4.400 personas se perdieron en el mar intentando llegar a España, según un grupo de seguimiento, y hoy hablamos de estos 45 migrantes africanos que por suerte fueron rescatados por la Guardia Costera Española.